Música Música Algunos dicen que no se donde estoy Que mira esta perdida del día de hoy Que mi futuro no existe no se donde voy Sin saber que estoy bien con lo que soy Y algunos dicen que no se donde estoy Que mi vida esta perdida del día de hoy Que mi futuro no existe no se donde voy Sin saber que estoy bien con lo que soy Algunos andan hablando atrás de mis espaldas Porque no se animan a dirigirme ni una palabra Quiero que me miren a la cara y dejen de mentir Y saben que no es verdad lo que dicen de mi Ahora soy el malo de todas las pelis Porque hago todo lo que ustedes quieren Vivo solo lo mío siendo feliz Y ustedes intentando lo mío y no fue Tanta verdad hoy me seca Tantas mentiras te sacian Tanto fuego en mis venas Tus labios que me apagan Tu cuerpo una condena Tus mentiras, tus desgracias Mi libertad esta plena Vivo casi sin falacias Todo lo tuyo me odia el mejor Pero escuchan mi canción Ahora quieren olvidar Pero sueno el sufon Tantas palabras soltadas Algunos me odian Otros me aman Tantas heridas cerradas Falsas miradas Ya no me engañan Y algunos dicen que no se donde estoy Que mi vida esta perdida del día de hoy Que mi futuro no existe no se donde voy Sin saber que estoy bien con lo que soy Y algunos dicen que no se donde estoy Que mi vida esta perdida del día de hoy Que mi futuro no existe no se donde voy Sin saber que estoy bien con lo que soy Y estoy bien ya no quiero mas nada Solo mi music va a poder sanar Quiero caminar sin mirar a tu paz Y que esta vida no se complique mas Algunos me odian y otros me pueden amar Y la mitad que me odian no me conocio jamas Solo hablan porque pueden hablar Y los que critican no me conocieron jamas Ahora siguen hablando mal de mi Con la mitad de la historia siempre es así Soy el malo del cuento que no tiene un fin Aunque saben muy bien que no es así Que mi futuro no Que mi futuro no